¿Viste cuando estás en la carretería de la cooperativa pidiendo un cuchuflito? Y el vendedor te contesta, sí, tenemos. Y de repente, entra en cámara lenta, ese cliente que no da vueltas. Saluda inclinando su sombrero y pide... Una motosierra. Cinco machetes. Una amoladora. Una tijera. Veinte pares de guantes. Y de paso, un mini tractor. Le mirás con duda al vendedor que contesta sin titubear, sí, tenemos todo. Y un poco más. Ferretería de la cooperativa. Lo buscás, lo encontrás.